Veremos las opciones del tampón de clonal y cómo utilizarlo correctamente. La herramienta que vamos a ver a continuación es el tampón de clonal, es esta que tenemos aquí, que parece una tetera, es como un cuño, y es el, como digo, el tampón de clonal. Esta la vamos a seleccionar. Ahora veremos también la configuración, pero básicamente antes de verlo quiero explicaros su funcionamiento y lo que hace, como bien su nombre indica, es que clona por donde nosotros le digamos que clona. Por ejemplo, si yo este cuadrado que tengo aquí o parte de este cuadrado quisiera clonarlo, o sea, hacer un clon de él, lo podría hacer en cualquier parte de esta imagen, simplemente pues cogiendo una muestra y comenzando a clonarlo. Antes de verlo vamos a ver la configuración. Aquí, por ejemplo, en el modo, vamos a usar siempre que usemos el tampón de clonal, siempre utilizaremos el modo normal. La opacidad de clonado, vamos a ponerla casi siempre, normalmente en 100, para que clone con total opacidad y que no se quede una figura, digamos, un poco más difusa, menos visible. O sea, que para que no ocurra esto, siempre pondremos la opacidad al 100%, y el flujo al 100% también. Aquí, en la capa actual, ahora veremos que es el anillado, en la capa actual, esto hace referencia, por ejemplo, a que si yo estoy clonando, por ejemplo, este cuadrado, fijaros que el cuadrado yo lo tengo en esta capa, ¿vale? En esta capa está el cuadrado, con lo cual yo elegiré la capa actual. Si yo quiero, por ejemplo, clonar una figura, y esa figura a lo mejor está en dos capas diferentes, puedo escoger actual e inferior o todas. Para que vosotros no os compliquéis, ya que la idea es que lo entendáis de una forma básica y sencilla, yo os recomendaría utilizar todas. Es la forma más fácil y que más errores va a evitar a la hora de trabajar con esta herramienta. Y luego ya, pues según vayáis cogiendo experiencia, pues podéis ir probando de diferentes formas. Pero de momento, yo os recomiendo que pongáis todas. El alineado hace referencia a otro factor, a otro punto importante también de la herramienta, que es, digamos, para que no perdamos el punto donde nos habíamos quedado. Ahora os explicaré más en detalle cómo funciona. Por ejemplo, la herramienta funciona a través de un pincel. No es que tengamos que coger un pincel, simplemente tenemos que coger la herramienta de tampón de gronar. Pero, creo que si hacemos clic derecho, nos va a permitir subir la dureza y el tamaño del pincel. Fijaros que aquí, yo tengo un tamaño de 400, fijaros el tamaño que tengo. Si yo, por ejemplo, lo bajo, pues va a ser más pequeño. Y si lo subo, pues va a ser, obviamente, más grande. Esto es el tamaño. Y luego tenemos la dureza. Si yo tengo la dureza al cero, para la herramienta del tampón de gronar, lo que va a hacer es que va a clonarlo de esta forma, con los bordes más difusos. Y si la dureza la tengo al 100%, lo hará de esta forma. Pero esto, en realidad, ahora mismo no tiene mucha importancia, porque, en realidad, lo que vamos a hacer es que vamos a clonar la herramienta clonar la figura tal como está. Quiero decir que, aunque yo tenga los bordes suaves, como es el caso, que fijaros que yo tengo la dureza al cero, o sea, mi borde del pincel que voy a utilizar es suave, pero el borde de la figura que yo voy a clonar es nítida y es fuerte, lo clonará exactamente como está. Para enseñarlo, voy a subir un poco más el tamaño del pincel, y aquí con la tecla Alt, fijaros que cuando yo presiono Alt, sale una especie de diana, como si fuera una mirilla. Lo que vamos a hacer con eso es coger una muestra. Si yo cojo una muestra de aquí de esta esquina, presionamos Alt, nos vamos a la esquina y pinchamos. Fijaros que cuando yo me venga, ya he soltado Alt, yo me vengo a cualquier otra parte de la imagen, y me da una vista previa de la muestra que yo he cogido. Bien, si yo, por ejemplo, pincho y me pongo a pasar, o sea, pincho y voy pasando, fijaros que voy clonando, y además a la izquierda os vais a dar cuenta de que sale una cruz, y eso me indica lo que yo estoy clonando en este momento del cuadrado. Fijaros que aquí lo que he hecho es clonar un cuadrado exactamente idéntico al que yo ya tenía. Voy a dar un paso atrás en la historia, y vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos puesto el alineado, tal como está ahora mismo. Voy a coger una muestra de aquí de la esquina de la izquierda, por ejemplo, cojo la muestra de la esquina de la izquierda, me pongo aquí, por ejemplo, y empiezo a clonar. Y, por lo que sea, interrumpimos el clonado y lo dejamos aquí. Si yo tengo marcado alineado, no va a pasar absolutamente nada, porque automáticamente, fijaros la vista previa que reconoce, automáticamente la herramienta me va a reconocer en qué punto del clonado yo me quedé, y voy a poder seguir clonando sin ningún problema, y que sin que se me duplique la imagen o que me salga mal. Por ejemplo, aquí puedo seguir clonando perfectamente, sin ningún problema. Si yo tengo el alineado quitado, fijaros la diferencia. Voy a coger una muestra, también en la esquina de la izquierda, recordar, con alt, pinchamos para coger la muestra, y yo me vengo ahora aquí. Bien, si yo hago el clonado, por ejemplo, del tirón, o sea, sin soltar, lo hago en una sola pasada, no voy a tener ningún problema. Pero, si yo, por ejemplo, empiezo a clonar, y se me interrumpe el clonado, como fue el caso de antes, y digo, vale, lo dejo aquí, y ahora continúo. Fijaros que ahora no me reconoce en qué punto me he quedado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, si yo empiezo a clonar, por ejemplo, fijaros que siempre voy a empezar otra vez de nuevo. No me ha reconocido en qué punto yo me he quedado. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Bueno, pues decir, vale, si me he quedado más o menos por aquí, pues voy a coger la muestra por aquí, y más o menos intuyo que por aquí puede encajar. La pongo, y sigo o continúo clonando. Pero, fijaros que aún así, no se me queda bien del todo. Ya no es exactamente el mismo cuadrado. Para que esto no ocurra, recomendable es alineado. Entonces aquí podemos coger la muestra donde queramos, fijaros, yo la voy a coger en el centro, y cogiéndola en el centro me clono una parte que se me interrumpe. No pasa absolutamente nada, porque vaya donde vaya, va a reconocer exactamente donde yo me había quedado, y lo va a hacer de una forma totalmente perfecta. Igual que hemos clonado esto, aquí por ejemplo, también podríamos clonar cualquier parte de nuestra fotografía. Si yo quisiera clonar la modelo, por un ejemplo, voy a coger una muestra con la tecla AL, aquí cojo la muestra de su cara, y lo que voy a hacer es que, fijaros, aquí yo ya me estoy llevando a la modelo. Entonces yo la pongo por ejemplo por aquí, y digo, vale, pues aquí yo la voy a clonar, voy a hacer un duplicado de ella. Entonces empiezo a clonar. Aquí la voy a clonar completa, para que os hagáis una idea. Vale, por ejemplo, por ahí está, bueno, un poquito más por aquí, perfecto. Y ahí tengo la modelo repetida, la tengo clonada dos veces. Recuerdo, tengo el alineado marcado. Si yo quito el alineado y voy a clonar, fijaros, voy a clonar por aquí, por ejemplo, y a mí se me interrumpe el clonado que estoy haciendo, ya es imposible, porque vuelvo otra vez a empezar en la cara. ¿Qué me he quedado por aquí? Pues me toca coger muestra por aquí, más o menos, incluyendo dónde me he podido quedar, más o menos encajarla, y continuar clonando. Pero ya no va a quedar igual de perfecto, igual de bien que antes. Esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, porque parece que no, pero sí que influye bastante. Y como veis, pues así podemos ir clonando y podemos ir haciendo clonaciones de cualquier parte de nuestra fotografía o de cualquier objeto. Hemos visto la configuración del tampón de clonar. Es una herramienta súper útil para cualquier tipo de retocos fotográficos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!